Somos respetuosos de las decisiones del órgano colegiado supremo como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no compartimos ese criterio del aborto. Esa fue la declaración del vicepresidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Chiapas al cuestionarle sobre la despenalización del aborto en todo México. Desde que fui estudiante, grandes tratadistas en la materia de derecho siempre nos pronunciaron y nos enseñaron que desde el momento de la concepción el feto ya tiene vida. Entonces no es posible que se prive de la vida a un ser que ya está adquiriendo vida desde el momento de la concepción. Y estas declaraciones se dan después de que el 6 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizara el aborto en todo el país. Esta decisión es histórica ya que impedirá que cualquier mujer vaya a la cárcel para interrumpir su embarazo. Lo que deben hacer las autoridades es verdaderamente fomentar más, las autoridades de salud por supuesto, fomentar absolutamente las prevenciones para evitar esos embarazos no deseados y no proceder en acometer actos criminales como es privar de la vida a un ser humano con hasta 12 meses de gestación, perdón, 12 semanas de gestación. La decisión del Máximo Tribunal de México obliga a las instituciones de salud públicas federales a ofrecer asistencia médica de forma gratuita a las mujeres que deseen realizar esta práctica. Es una cuestión moral, totalmente. He encontrado algunas expresiones de damas que dicen que ellas pueden decidir por su cuerpo de la forma que quieran. Y efectivamente cada quien puede decidir de su cuerpo, sí, pero no de la vida de otra persona. Necesariamente debe existir el respeto. Yo creo que los médicos, pues algunos actuando de forma moral, se abstienen de ejecutar este tipo de acciones porque saben que es privar de la vida a una persona, es respetuosa su posición. Exhortó a las autoridades en materia de salud a que se debería de promover la prevención de los embarazos no deseados. Por su parte, la Suprema Corte comunicó que es inconstitucional el sistema jurídico que penalizaba el aborto en el Código Penal Federal, ya que violaba los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. La institución de salud debe promover campañas para evitar el aborto, el aborto no deseado, o el embarazo, perdón, no deseado. Deben realizar programas constantes para que la gente verdaderamente tenga esa oportunidad y así mismo no se cometan esta serie de cuestiones que en lo personal para mí son irregulares y son dañinas para la propia sociedad. Para alerta a Chiapas, edichándome.